La verdad Ya no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Si vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolía Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda Y la agonía Pero si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Hoy sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Y la agonía Somos Y la agonía Y la agonía Perdón Y la agonía Y la agonía Y la agonía Que no te olvidéis Gracias.